No es una peli, que hay que disfrutarla, así que... Claro que ya, let's go, luces con mi reacción, vamonos, suéltalo Todo comenzó como un juego y no se había olvidado lo que vivimos Ella decía que me amaba, pero mentira Bro, una gomita pa' youtube Ella no me se brilla, te cuento una historia Nunca la quise, le mentí Y sabe que terminamos Me liberé esa bestia, yo la amo, la adoro Tú eres la vaca y yo soy el toro Como el billete de un dólar No, Elena, no te metas con la candela Que esa vaina, que mano joda Claro que ya, eh No, no vale na', pero una mierda La mejor que he conocido, pero ella ¿Qué puedo hacer? Pa' que intentas, haz Que te olvide, que te amé, pero irá Ya, superalo, olvídalo Ya, eso se acabó Tu me daste a mí que sufrí y ahora eso se toque a ti Todos los manos regresa, pa' si ya no se puede Vos casi me haces que me suicides, pero puedes pensar que la vida mía no es cualquier vaina No importa que hay más para cualquier palabra que es tuya No, no vale nada, me dejaste atrás Según tú, todo tiene un retraso Claro que ya, ya te olvidé No me busques, esto no tiene solución No vale nada, me dejaste atrás No, no, no vale nada, no vale nada Na, 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 na Claro que ya, na Yo, te prometo noventa, papá Te prometo noventa pa'l mundo Ojalá y tenga suerte encontrando a alguien mejor que yo Porque muy yo no hay ninguno Pero que ya, yo, te prometo noventa Te digo algo, bien big Todo siendo música con flow Lo que ya, yo, te prometo noventa pa'l mundo Gracias.